Hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo video Desde los inicios de la historia al humano se le ocurrió que sería una fantástica idea hacer deporte acompañado de animales Así nacieron las carreras de caballos o la gran variedad de deportes caninos Pero lo que verás ahora es un poco diferente Te apuesto a... te apuesto a Benny Te apuesto a Benny a que no conocías ninguno de estos deportes Tengo hambre Tú tienes hambre todo el tiempo Benny Ponte cómodo y conoce estos 7 deportes absurdos con animales Soy el curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? ¿Alguna vez escuchaste hablar del polo? En el polo dos equipos con cuatro jinetes cada uno golpean una pelotita hasta la portería contraria Y gana el equipo que más goles anota Pues este es un poco diferente al polo tradicional El campeonato de polo con elefantes se juega en Tailandia cada año Y ya lleva celebrándose por decimoquinto año consecutivo Las reglas del polo elefante son las mismas que el polo jugado con caballos Dos equipos se miden durante dos partes de 7 minutos Y gana el que logra anotar más goles en la portería contraria Los elefantes son montados por un guía y el jugador que golpea la pelota No te preocupes Los elefantes son muy bien alimentados Y un veterinario está pendiente de ellos antes, durante y después de cada partido El ferret legging es un deporte con reglas bastante sencillas Cada participante debe colocar un hurón en el interior de sus pantalones Y mantenerlo allí dentro la mayor cantidad de tiempo posible Eso suena fácil, pero créeme, es bastante complicado Cada participante amarra sus pantalones por los tubillos y por la cintura Para que el hurón no tenga una ruta de escape Y aquí es donde empieza la parte complicada El hurón intentará escapar así que comenzará a ruñarte las piernas para encontrar la salida Mientras más tiempo pasa dentro de tus pantalones, el hurón se desespera más Así que tendrás unos cuantos minutos de agonía antes de que te rindas y lo dejes salir Ah sí, tampoco puedes usar ropa interior Maldita basura Son unas reglas Benny, ¿qué quieres que te diga? El récord de este deporte le pertenece a Rick Mellor desde 1981 Con 5 horas, 26 minutos y decenas de reuniones en ambas piernas Una de las carreras más vertiginosas y reñidas del mundo es esta Durante más de 25 años, la ciudad inglesa de Conham ha celebrado el peligroso campeonato mundial de carrera de caracoles Aunque pudiera parecer increíble, cada año se apuntan cerca de 400 personas o más Los caracoles más lento van siendo eliminados en el transcurso del día Hasta que solo queda el más rápido de todos Todos los caracoles inician desde este pequeño círculo en el centro de la mesa La meta es tocar ese círculo grande que ves dibujado Y el caracol ganador será el que llegue más rápido Los dueños de los caracoles se toman muy en serio la competencia Meses antes, los caracoles se someten a una rigurosa dieta a base de lechuga Y abundante agua para poder ser más ligeros Sí, por supuesto Tú, niño, deja de darle órdenes a ese pobre caracol Seguramente ya habrás visto esa disciplina donde un caballo con su jinete van saltando diferentes obstáculos Al ver esto, a una persona se le ocurrió que podría adaptar todos estos obstáculos Para que un conejo pudiera saltarlos Así nació el salto de conejos en 1970 en un pequeño pueblo de Suecia La disciplina se fue volviendo tan popular que ahora se organizan torneos cada año Los conejos tienen dos minutos para saltar todas las vallas Si el tiempo termina y tu conejo no saltó todas las vallas Entonces quedas descalificado Basura Benny, respeta a los conejos saltarines Ellos no son basura La dificultad de los obstáculos va creciendo a medida que tu conejo va compitiendo en los diferentes torneos Los conejos principiantes deben saltar obstáculos de 20 centímetros de altura Mientras que los conejos avanzados deben saltar obstáculos de 50 centímetros El ganador será el conejo que menos veces se equivoque y que llegue más rápido a la meta Benny, tengo una idea Consígueme 3000 conejos bebés, 10 Nintendo Switch y nos vemos en el... Púdrete Ok, ok, voy a conseguirlo yo solo Este deporte es uno de los más interesantes de la lista En un pequeño pueblito de Reino Unido, las personas se reúnen cada año para la competencia de encantar lombrices Zep, escuchaste bien Los encantadores de lombrices participan anualmente en este extraño evento El objetivo es sacar del suelo la mayor cantidad de lombrices que puedan en 30 minutos El que más lombrices obtiene al final de los 30 minutos es el ganador Entre las reglas se puede leer que el único método válido para sacarlos es mediante vibraciones en la tierra Las únicas herramientas que te dan para eso son este trinche y esa pequeña pala Si realizas los movimientos correctos y el trozo de tierra que te dieron tiene muchas lombrices Irán saliendo poco a poco a la superficie Solo es válido tomar la lombriz hasta que ya ha salido por completo de la tierra El récord actual es de una niña de 10 años que consiguió sacar 567 lombrices en 30 minutos Sí, felicidades niña, que no se te sube el ego Aunque este no es un animal real, creo que se merece estar dentro del top En diferentes países como Alemania o Canadá, cada año se realiza el campeonato mundial de patitos de goma Sí, lo sé, fe en la humanidad restaurada Las reglas de la carrera son bastante sencillas Los participantes escriben su nombre y un número sobre su patito de goma Y luego lo entregan a los organizadores del evento Los patitos son juntados y cuando llega la hora, son tirados al agua para que la corriente haga todo el trabajo El primero en llegar a la meta será el ganador Asqueroso Deja de molestar a los patitos, Freddy En esta competencia no se premia la habilidad de los patitos de goma, así que creo que es un poco injusto ¿Te suena si te digo la palabra colombofilia? Eh, suena que es algo asqueroso La colombofilia es el arte de crear una paloma con fines deportivos En este deporte se lleva a la palomita a un punto muy lejano de su casa Y luego se suelta para que vaya de regreso a su casa Lo que importa aquí es que la paloma regrese lo más rápido que pueda a su casita En el vuelo, las palomas deben sortear las difíciles condiciones meteorológicas Y los ataques de las aves de rapiña, así que no es tan fácil como te lo imaginas Se comienza entrenando las palomitas llevándolas a dos kilómetros lejos de su casa Luego las distancias se van alargando poco a poco hasta llegar a más de 100 kilómetros de distancia Si tu palomita es buena y comienza a registrar buenos tiempos, solo deberás inscribirle en el club colombofilo de tu ciudad Para que ella empiece a competir Vaya, parece que hay deportes para todo El que más me impresionó fue la peligrosa y brutal carrera de caracoles Miren, cómo se deslizan Asqueroso Eh, creo que tienes razón, Benny Pero dime cuál te impresionó más a ti Quiero leer tus comentarios Últimamente estoy siendo muy activo en redes sociales Así que deberías seguirme para saber qué hago en mi tiempo libre Y ese tipo de cosas No te vayas sin compartir este video con tus amigos para que la familia de Curioso siga creciendo Eso es de mucha ayuda para mí Mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós